El Espíritu de la Verdad Mi madre, dí que me quere, pero no me deixa facer nada Eu non quero ser maior, nin peor, sou distinta Elenita, despídete de Rosa Rosiña, Rosiña, Rosa, non regues mai la rosa e irá Rosiña, Rosiña, Rosa, non regues mai la rosa e irá